¿Cómo pueden preferir esta horrible sierra de diamante? ¡Lennart! ¿Qué haces? Les voy a demostrar que esta es la mejor forma ¡Espera! Cualquier cosa que contenga es peligrosa ¡Oh! Y es bonita ¿Qué rayos es? ¿Te sientes bien? ¡Ah! Sí, estoy bien solo Me siento un poco... ¡Hambriento! ¿Qué te acabas a ver? ¡Sigue comiéndote a ver! ¡Lennart! ¡Lennart! ¿Qué? ¿Dónde? Tenías una pesadilla Gracias a Dios Me estaba comiendo a mis amigos Bueno, a un amigo y a un colado No, a ver, es un buen amigo Dos amigas Déjame ver si tienes fiebre Sí ¡Ay, sí! Estás ardiendo ¡Dios! ¿Te sientes bien? Bueno, eso depende ¿De qué color son mis ojos? No lo sé, cafés No, verdes Espera, cafés ¡Oh, genial! Ya desperté ¿Qué? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.